Siempre pasó esto. Acá hay muerte, muerte, accidente, todo. Pasan a todo lo que da. Siempre, siempre. Estamos en la Ruta 2, kilómetro 100. Lo que muchos utilizan como camino para llegar a distintos puntos de la costa atlántica, otros lo utilizan como un circuito para la máxima velocidad. Ahí van a pasar. Ahí pasa. Van a la chapa, eh. Sí, hoy veníamos a... Yo 190 y él venía a 2.30, me pasó. ¿Cuál es el día pico? Domingo. De las 10 hasta las 2, 3 de la tarde. Y los ves después al rato que vuelven para el lado del capitán. No tienen carriles ellos. Pero sí te puedo decir que cuando más auto hay y el día está lindo es cuando más motobés. Los adictos a la adrenalina sobre dos ruedas. A veces no miden la consecuencia de sus actos. Querían pasar una camioneta. Se toparon con la óptica trasera y cayeron de la moto, poniendo en peligro su vida. Mirá cómo quedó la moto. Estos son los restos de la moto. Y mirá la chica. La suben a la ambulancia con destino al hospital.